Día 8. Trabajando en el laboratorio del reto de 90 días para experimentar prosperidad. El día 7 se te indicó que preguntaras acerca de qué tan preparado estabas para recibir. Hoy hablaremos de las respuestas a esa pregunta. Primero es importante que entiendas que puedes pensar lo que quieras. También es vital que entiendas que sin importar las respuestas que surjan cuando entres en un nuevo nivel de autoconocimiento, no hay respuestas correctas e incorrectas. El propósito de este ejercicio es simplemente el de explorar tus procesos de pensamiento, porque cuando lo hagas, comenzarás a entender mejor que esos procesos están totalmente bajo tu control personal. El día 7 hablamos brevemente de cómo trabaja la mente subconsciente, ya que estas lecciones están diseñadas para guiarte a través de un experimento para crear la conciencia de la prosperidad. Imaginemos que la mente subconsciente es tu técnico del laboratorio personal que trabaja en tu laboratorio mental. Tu mente subconsciente es el supervisor del laboratorio, quien decide qué tiene que hacerse, gira las instrucciones y supervisa todas las operaciones. Y la vida que experimentas y el mundo a tu alrededor son los resultados de los experimentos que se llevan a cabo en tu laboratorio mental. Si no se le dan instrucciones claras al técnico del laboratorio acerca de qué pasos tomar y cuándo tomarlos, y si el supervisor no está poniendo atención a lo que está sucediendo, los resultados de cualquier experimento que se esté llevando a cabo en el laboratorio mental serán falsos, y tu vida y el mundo a tu alrededor podrían no ser lo que desearías que fueran. Al formular las preguntas que se presentaron en el día 7, estás asumiendo de manera correcta tu puesto como supervisor. Y como supervisor, tienes la opción de hacer los cambios que consideres necesarios en el laboratorio de acuerdo a las respuestas que recibas. En el ejemplo que se te dio en el día 7, basado en el mensaje recibido por el supervisor del laboratorio de niños, el técnico del laboratorio, la mente subconsciente, comienza a observar meticulosamente cualquier cambio que el experimento de la vida esté girando hacia un estatus multimillonario. Y rápidamente establece protecciones, barreras, cada vez que note algún cambio. Debido a que el supervisor del laboratorio, la mente subconsciente, no está consciente de lo que está sucediendo en el laboratorio mental, los resultados están siendo falsos. Esto significa, por supuesto, que la riqueza no puede fluir porque las barreras que se han establecido lo impiden. Sin embargo, una vez que estas barreras han sido descubiertas, el supervisor tan solo tiene que generar nuevas instrucciones. Estas instrucciones no son nada más que afirmaciones de lo que quieres en lugar de lo que estás actualmente experimentando. Muchos asumen que los procesos del pensamiento y las creencias son difíciles de cambiar. Pero esto no es verdad. Puedes fácilmente cambiar un pensamiento o una creencia, o puedes adoptar una nueva cuando lo quieras. A medida que te cuestiones y escuches las respuestas, pronto serás consciente de todas las maneras en las que has estado limitando tu bien. Cuando surja esta conciencia, entiende que cada pensamiento y creencia que has tenido, ha sido construido para protegerte. Así es que, sea amable contigo. Expresa amor y agradecimiento hacia los viejos pensamientos y creencias. Bendícelos. Sé que suena como algo loco, pero bendícelos de todas formas. Y entonces, déjalos ir. El siguiente paso será el de simplemente reemplazarlos con nuevos pensamientos o creencias que desees inculcarte. Esto lo puedes lograr creando una afirmación de lo que quieres y repitiéndola cada vez que el pensamiento o creencia anterior trate de restablecerse. En poco tiempo, la nueva creencia hará raíces y los cambios en tu vida. Reflejando esta nueva creencia, empezarán a ocurrir. Realmente es así de simple. Mañana, discutiremos por qué el soltar es un paso tan importante en este experimento. La acción del día. Continúa haciéndote preguntas y cambiando tus pensamientos y creencias a medida que te des cuenta de los que te limitan. Lee de nuevo tu plan de negocio para la prosperidad. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. Bendice a la persona o personas en tu lista de bendiciones. Imagínalos felices con sus vidas. Así como tú lo estás en la vida que acabas de crear en tu plan de negocio para la prosperidad. Nota. Recuerda que ninguno de los planes de acción que se te han dado tomará mucho tiempo para completarse. Sin embargo, cada uno es un paso vital a lo largo del camino hacia la prosperidad. Si decidieras brincarte alguno, en vez de avanzar en este camino, corres el peligro de quedarte estancado en el mismo lugar. El pensamiento del día. El hombre está gobernado por una mente que le regresa cada pensamiento que genera. No puede escaparse de esto y no necesita siquiera intentarlo. Sería inútil. Las leyes de la mente son simples y fáciles de comprender. El problema con nosotros ha sido que hemos establecido buenas obstrucciones. Y entonces hemos tratado de sobreponernos a ellas. Deja de intentarlo. Deja de luchar. Está tranquilo. Confía en las leyes superiores de la vida. Porque aunque no las veas, ellas están presentes. Ernest Holmes. De mente creativa. Tocando el poder interno. La afirmación del día. Estoy deseoso de conocerme a mí mismo.